A la actualidad esta obra comprende en varios temas de lo que es alcantarillado, tendido de tuberías, armado de los buzones y todo lo que conlleva a lo que es alcantarillado. Ya en cuanto a metas, lo que en el término de construcción de buzones ya está a un 99%. ¿Por qué? Porque todos los buzones ya están en su totalidad construidas. Entonces, ahorita solamente se están haciendo las medias cañas, algunos detalles que se están concluyendo en cuanto a los buzones y como ve usted, estamos ya en lo que es la última fase del tendido de tuberías. Ya en lo que es tuberías también estamos ya a una razón de un 80% de lo que es tendido de tuberías con sus respectivas camas de arena, su primer relleno, segundo relleno, sus compactaciones respectivas, con todas sus pruebas hidráulicas y los temas de compactación también, el tema de suelos. Las dificultades que se tuvo en la obra, esta obra inició en el mes de noviembre y tuvimos una paralización casi de un mes, retomando en el mes de febrero. Entonces, las dificultades que se tuvo fue el tema de las lluvias. Las lluvias fueron permanentes, un poco que no dejaban trabajar, pero se ha programado en un modo que no nos perjudique mucho la lluvia, porque se abrían las zanjas, de inmediato se colocaban las tuberías y de inmediato se tapaban. Entonces, en la mejor manera, no hemos dejado tanto que nos dificulte la lluvia, pero sí ha sido un impedimento muy fuerte. En el momento estamos haciendo un... hemos presentado un expediente adicional que comprende lo que es conexiones domiciliarias, excavaciones profundas y algunos detalles de lo que es la planta de tratamiento. Solamente nos falta un pequeño detalle, como ven, de todo el área ya se tiene, como les comenté, en lo que he extendido tuberías en un 80%, y con eso estaríamos concluyendo la meta. Nuestro fin de obra del expediente contractual es el 24 de mayo. Ya estamos cerca, por eso que se ha pedido un adicional y una ampliación de plazo correspondiente, y asumimos en unos 60 días estaríamos ya entregando la obra para que puedan hacer su uso ya correspondiente. A la obra le han puesto a la alcantarillada nueve asociaciones, porque integran básicamente lo que es todo lo que es el 9 de diciembre, la asociación 9 de diciembre, integración Pichari, parte de la cultura, está lo que es palmeras, todas las betel, son nueve, entonces ahora los que se están concluyendo ya están concluidos, ya 9 de diciembre ya está concluido. Todo lo que es integración Pichari también ya está concluido, y ahorita los ejes centrales que ya están en su totalidad, ahora lo que falta son las transversales, que también falta solamente una parte de lo que es la parte de palmeras, eso y un poco de lo que es palmeras y betel, pero también ya lo que es profundo todo eso ya está avanzado, por eso que digo que falta un 20% nada más. Entonces en un par de meses debemos de estar entregando si es que no tenemos ningún tipo de dificultad.